Entro yo, Gerard, en directo para el partidazo. Quería preguntarte si consideras ético, si consideras moral que un futbolista en activo, que va a jugar una competición, que la federación negocie un asunto económico tan importante con el presidente de la federación y establezca prácticamente incluso los cachés para los equipos participantes, repartiendo 8, 8, 2 y 1. No sé qué te parece, si realmente no te parece que hay un conflicto de intereses en esta negociación. ¿Cómo puede un jugador negociar con el presidente de la federación? ¿Cuál es el conflicto de interés, Juanma? A ver, explícamelo. Hombre, que tú formas parte de esa competición. ¿Y? No puedes, bajo mi punto de vista, determinar los cachés o proponerle al presidente de la federación lo que cobra el Atlético de Madrid, lo que cobra el Valencia, lo que cobra el Madrid, lo que cobra el Barça. Respecto a los cachés, es un audio sacado de contexto en el cual, obviamente, esto es una decisión 100% de la federación y que yo simplemente estoy ayudando a Rubiales, al presidente, a buscar una fórmula que para él tenga lógica. O sea, eso es una decisión 100% de la federación. Que saquen un audio sacado de contexto en el cual yo le estoy diciendo que si 8, 7 o 9, cuando las referencias me las había marcado el presidente de hacia dónde iban los números, es simplemente que le estoy intentando ayudar. A partir de ahí, ¿qué más hay en el conflicto de interés? Dime qué más por participar en la competición en qué puede afectar. Es que quiero saberlo, Juanma. Pues que, evidentemente, formas parte de la competición. ¿Y? Que el que organiza la competición no debe tener un negocio con alguien que lucha por ganar la competición. Pero, o sea, para que yo lo entienda... Es que yo, perdona, es que yo lo veo muy sencillo. Bueno, pues... Es que no se puede ser juez y parte. O sea, tú no puedes jugar una competición en la que tú ya estás participando comercialmente. Pero que no tiene nada que ver un tema comercial con un tema de resultado en el campo. Es decir, va a cambiar... Sí, para empezar, establecís los criterios... Escúchame, Juanma. Traigo una oportunidad para la Federación Española de Fútbol que luego, si quieres, te especifico la diferencia entre lo que, obviamente, a nivel económico cobraban antes que después. O sea, la Federación Española de Fútbol, para ponerte unos números, antes de cambiar el formato y llevarlo a Arabia Saudí, se llevaba 120.000 euros por la competición. Después de hacer este movimiento, se llevaban 40 millones. ¿Vale? Pero es que yo no dudo que el movimiento económico sea bueno. Pero para empezar, para empezar. Pero yo lo que te digo es que no debe hacerlo un jugador de un equipo participante. Sencillamente digo eso. Pero por qué razón, Juanma? Explícame por qué razón. ¿Acaso te imaginas de que los árbitros nos pitaron a favor? ¿Acaso te estás imaginando que estás...? O sea, ¿por qué no...? Pero puedo sospechar que Rubiales va a tener contigo un comportamiento distinto de ahí en adelante que con otros jugadores de la Federación Española de Fútbol. Porque tenéis acuerdos económicos mutuos. ¿Puedo sospecharlo? Perdóname. El cambio de formato sucede en el 2020. En el 2020, gracias al cambio de formato, la competición pasa a ser jugada de dos equipos a cuatro equipos. ¿Por qué? Porque el finalista de la Copa del Rey y el segundo de Liga se clasifican. En el 2020, si no hubiera habido este cambio de formato, el Real Madrid no hubiera participado en la competición. El Real Madrid gana esa competición. En el 2021 la gana el Atlético y en el 2022 la vuelve a ganar el Real Madrid. En estos tres años... No, escúchame, Juanma. En estos tres años, tú puedes ver si ha habido alguna afectación o si nos han ayudado o si a mí particularmente o personalmente en el campo, en el terreno de juego, me han ayudado. Juanma, que tú tires aquí que... No, porque la relación va a ser distinta porque tienes un contrato comercial. A ver, desde luego... Escúchame una cosa. Yo te digo, tú al presidente de la federación le llamas Rubi, él a ti te llama Jerry. No sé si el presidente de la federación tiene ese compadreo con todos los jugadores de todos los equipos de primera división. Y sois todos iguales. Juanma, a veces parece, de verdad, que, no sé, que vivas en otro mundo, chico. O sea, he estado, he sido, he formado parte de la federación española jugando con la selección más de diez años. He tenido de presidente a Rubiales. Obviamente le voy a llamar Rubi porque tengo confianza, como tienen todos los otros jugadores que han estado en la selección española. ¿Qué me estás contando? No tiene nada que ver una cosa con la otra. Es que estás mezclando las cosas. Es que no le puedo llamar Rubi al presidente de la federación española de fútbol porque ha sido mi presidente cuando yo jugaba en la selección española. ¿Me estás diciendo esto? ¿Que yo tengo mejor relación que puede tener un jugador del Valencia, por poner un ejemplo, que no ha estado en la selección? Pues claro que voy a tener mejor relación, como la tiene Sergio Busquets, o como la tiene Jordi Alba, o como la tiene, no sé, Nacho, Lucas, los que han estado en la selección. ¿Qué me estás contando? ¿Qué tiene que ver un acuerdo comercial? Al final, aquí, los valores, el conflicto de interés, la línea roja que marcáis, depende de los valores que uno recibe en casa, cuando eres pequeño, en el colegio o con tu familia. Y aquí ya te digo yo que sé separar perfectamente lo que es un acuerdo comercial con lo que es jugar a fútbol, como he hecho toda mi vida, y que obviamente jamás en mi vida voy a pedir ninguna ayuda de nada, ni nadie me va a dar una ayuda de nada, porque no la he recibido nunca y no la voy a recibir nunca. O sea, que me pongas a decir que porque yo he cerrado un acuerdo comercial va a tener alguna afectación en la competición, es que no tienes ni la más remota idea de quién soy yo o de lo que puede llegar a pasar, es que es tirar mierda por tirar mierda. ¿Te ha quedado más claro? ¿Más claro lo quieres? Es que yo entiendo tu postura, pero yo lo que te pido es que entiendas que cuando la gente lee que llegáis a este tipo de acuerdos de tal cantidad de millones de euros, pueda sospechar de vosotros y de las relaciones que tenéis vosotros, porque hemos escuchado una parte, pero ¿qué sabemos lo que hay detrás? ¿Qué sabemos si hay más cosas detrás? Estoy aquí, pregúntame lo que quieras, ¿qué sabemos? Pregúntame lo que quieras, ¿qué más quieres? ¿Tienes miedo? ¿Puede salir algo que te comprometa más en los próximos días? A mí me llama el confidencial hace una semana y me dice esto va a salir, y van a salir tres días, y van a salir audios, y van a salir, no sé, mil historias. Y yo les dije, me da igual, que salga lo que quiera, que salga lo que quiera, si es que me da igual, no me tengo que esconder de nada. Aquí estamos hablando de una cosa que es totalmente legal, que hay gente que puede dudar y levantar la mano y decir, esto es conflicto de interés, no es conflicto de interés, esto es moralmente, es correcto, no es correcto. Lo podemos debatir aquí, podemos estar media hora. Aquí lo único que se ha hecho ilegal es coger unos audios privados de una persona, filtrarlos a la prensa por un interés, que no sabe ser tonto para saber quién puede estar detrás, y en vez de investigar esto, que es lo ilegal, lo que de verdad es jodidamente jodido, no, vamos a hablar de, bueno, de la comisión. Cuando este es un tema, señores, que en el 2019, esta noticia ya salió, ya hay medios, mirad la hemerioteca, en el 2019 ya sale Cosmos, va a cobrar una comisión de 4 millones cada año, y no fue noticia. Y ahora casualmente en el 2022, se filtran estos audios, ah, ahora es noticia. Yo le pregunté a Rubiales en 2019, ¿eh? Suscríbete a este canal o en el próximo partido de FUTCHAMPIONS se darás al palo.